Hola, muy buenos días. Me presento, yo soy la maestra Lixi Pérez y voy a estar trabajando con ustedes a lo largo de esta semana junto con la maestra Stephanie. Muy bien, pues el día de hoy en nuestra primera clase vamos a trabajar con la asignatura de español. En pantalla voy a compartirte la actividad con la que vamos a trabajar, que lleva por título Tiempo para leer las canciones de Natasha. Para comenzar voy a pedirte que pongas atención al siguiente verso. Silvina, la gallina bailarina. Silvina, mi gallina, usa zapatitos de bailarina, se peina y se alista igual que un artista y con su copete se hace un rodete. En base a este verso puedes identificar cuáles son las palabras que riman. Alista y artista, copete y rodete. Muy bien, pues como puedes ver hoy estaremos hablando un poco sobre las rimas. Recordemos que la rima es la repetición parcial o total del sonido en algunos versos a partir de la última vocal acentuada y la podemos ver presente en canciones, cuentos, adivinanzas, trabalenguas, etc. Tenemos a las rimas asonantes que son aquellas donde solo coinciden los sonidos vocálicos en la última sílaba de cada verso, como por ejemplo las palabras abro, plancho, ajo y rato. Ahí puedes ver resaltadas las vocales que se repiten. Y también tenemos a las rimas consonantes, que son aquellas donde coinciden todos los sonidos de la última sílaba de cada verso, como por ejemplo comando, andando, blando y sumando. Y también está resaltada la parte que se repite en el con estas palabras. Ahora que sabemos esto, lo vamos a utilizar para contestar la actividad de la página 56 de tu libro de español, que tiene por título, Tiempo de leer, palabras que riman, las canciones de Natasha. En esta actividad nos pide que completemos los versos con palabras que riman. En tu lado izquierdo puedes ver los versos que están incompletos y en tu lado derecho puedes encontrar los recuadros que contienen las palabras que vamos a utilizar para completar esos versos. Pero antes vamos a realizar una lectura todos juntos del verso así como está, incompleto, solo que vamos a dividir las palabras en sílabas, como lo ves en pantalla. Y aparte vamos a aplaudir para marcar un ritmo. ¿Estás listo? Una, dos, tres. La loba, la loba le compró al un calzón de seda y un gorro. La loba, la loba, la loba, salió de, con su traje rico y su hijito. La loba, la loba, vendrá por, si esta niña mía no quiere. Muy bien. Ya que hemos realizado la lectura de estos versos, vamos a pasar a contestar. Primero tienes que ubicarte en la parte derecha de tu libro donde están los recuadros con las palabras. Vas a utilizar tres colores. ¿Por qué? Porque vamos a buscar las parejas de rimas, vamos a formar pares de rimas con las palabras que están en esa lista para que sea mucho más fácil contestar los versos que están incompletos, ¿verdad? Entonces comencemos con la primera palabra. Aquí, ¿con qué palabra de la lista, con qué otra palabra de la lista rimará? ¿Con feo, con bonito, con dormir, con paseo o con lobito? Aquí, aquí, feo, aquí, bonito. No rima con ninguna de esas dos. Vamos a intentar con la tercera. Aquí, de dormir. ¿Puedes escuchar la rima? Sí, ¿verdad? Entonces esas dos palabras va a ser el primer par de rimas. Debe haber quedado de esta manera. Aquí, y dormir lo vas a encerrar o subrayar con un color. Muy bien. Ahora revisemos la segunda palabra. Feo. ¿Con qué palabra de las que nos queda rimará feo? Bonito. Feo. ¿Riman? No, ¿verdad? Intentemos con la siguiente. Feo. Paseo. Si riman, ¿verdad? ¿Puedes escucharlo? ¿Lo volvemos a repetir? Feo. Paseo. Muy bien. Vamos a encerrarlo o subrayarlo con otro color. Y debe haber quedado de esta manera. Feo. Paseo. Ahora, las dos últimas palabras que nos quedan, vamos a leerlas para comprobar que estas rimen. Bonito. Lobito. Si riman, ¿verdad? Entonces también las vamos a encerrar o subrayar con un color diferente. Y debe haber quedado de esta manera. Aquí, dormir. Feo. Paseo. Lobito. Bonito. Muy bien. Ahora que tenemos nuestras rimas en orden, vamos a contestar ahora sí los versos. El primer verso nos dice, la loba, la loba, le compró al, un calzón de seda y un gorro. En el primer verso nos habla que la loba le compró algo a alguien. ¿Quién será ese alguien? El lobito, ¿verdad? Entonces vamos a escribir ahí, lobito. Y después dice, le compró un calzón de seda y un gorro. ¿Qué palabra rimaba con lobito? Bonito. Entonces la escribimos. Pasemos al siguiente verso. La loba, la loba, salió de, con su traje rico y su hijito. Feo. ¿Qué palabras irán en esos espacios? Feo y paseo. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a escribir para comprobar, vamos a leerlo para comprobar que sea de esta manera. La loba, la loba salió de, paseo. Con su traje rico y su hijito feo. Pasemos al tercer verso. La loba, la loba vendrá por, ¿cuáles son las palabras que nos quedan? Aquí dormir. Entonces pondremos aquí. Perfecto. ¿Y qué palabra rimaba con aquí? Dormir. Entonces nos debe haber quedado de esta manera. La loba, la loba, le compró al lobito un calzón de seda y un gorro bonito. La loba, la loba salió de paseo con su traje rico y su hijito feo. La loba, la loba vendrá por aquí. Si esta niña mía no quiere dormir. Muy bien, hemos finalizado con la actividad de hoy. Pero antes de irnos te voy a pedir que en la parte inferior de tu libro contestes las siguientes preguntas. ¿En qué se parecen las palabras que riman? Tienes que observar muy bien las palabras que hemos escrito, ¿verdad? Y la segunda pregunta dice, ¿cómo las identificaste en la canción? ¿Qué fue lo que hicimos para saber qué palabras eran las que rimaban? Entonces eso ha sido todo por la clase de hoy. No olvides tomar foto a tu tarea y enviarla. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.